Toda la documentación necesaria está lista en el expediente que se confeccionó para la donación de dos hectáreas del Instituto de Desarrollo Rural, ubicadas en Buenos Aires de Pontarenas al Poder Judicial, para que se pueda concretar la construcción del edificio de medicatura forense de la región Brunca. Álvaro Chanto, director regional del INDER, dijo que está solo pendiente el acuerdo de la Junta Directiva de la institución. Una de ellas es un proyecto para crear un complejo de medicatura forense en dos hectáreas, las cuales ya se tiene el expediente completo y se está en trámite para que se autorice la donación al Poder Judicial. Ese también es un proyecto de alto impacto regional que va a permitir trasladar todo lo que es el sistema forense a Buenos Aires para atención en la región Brunca, con proyección a que también sirva el día de mañana para que en Buenos Aires se establezca todo el complejo de instalaciones del Poder Judicial que andan dispersas. El expediente tiene que ser analizado y es que todo es parte de un proceso que se inició luego de que en febrero del año 2016, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva, dijo que esta es una importante obra que se tiene que ejecutar y que cuenta con todo el apoyo del Poder Judicial. La jerarca realizó una visita al terreno del INDER con funcionarios de diferentes instituciones y posteriormente se realizó una reunión del tema, donde indicaron que es una prioridad. La intención es darle a la población la opción de practicar todos los exámenes forenses en un lugar más cercano y para ello es necesario tener el edificio, por lo que el trabajo que realiza la Asociación de Patología Forense de la región Brunca es necesario. He oído algún proceso y aquí hay que reconocer, por ejemplo, que el plano de ese terreno lo donó el proyecto DIQUIS. Profesionales particulares donaron algunos estudios como uno de uso conforme de suelos, que es necesario. Ya se confeccionó el expediente y lo que resta es la aprobación de junta directiva. Por otro lado, Chanto dijo que en el INDER se trabaja la donación de más terreno para más proyectos, como es la construcción del Centro de Atención Integral en Salud y otros. También se analizan en ese mismo sector unos proyectos para establecer un centro de atención a personas con discapacidad y adultos mayores. Entonces hay también varias iniciativas que están en proceso de construcción que va a permitir todo un centro, o todo un lugar que va a brindar varios servicios hacia Buenos Aires y hacia toda la región. El director regional del INDER espera que pronto se puedan donar los terrenos y que se desarrollen varios proyectos para beneficio de la población.